mis estimados amigos como están bienvenidos una vez más a este su canal ibero tips transmitiendo desde aquí desde la península ibérica desde este precioso país españa la madre patria para todo este bello y precioso mundo bueno pues un placer para mí como siempre estar con ustedes y quiero agradecerles antes de hacer este vídeo a toditos pero todos los que me han escrito me han dejado sus comentarios y se toman el tiempo de contarme algunas anécdotas de darme a conocer o de corregirme incluso yo agradezco mucho soy soy abierto a la crítica constructiva de corregirme con algunas expresiones de ayudarme a entender qué significan algunas palabras algunas jergas y algún tipo de expresiones muy coloquiales de aquí de españa la verdad que yo se los agradezco muchísimo porque eso me retroalimenta la verdad que les agradezco el que se tomen el tiempo de escribirme y vamos a seguir manteniendo ese contacto pues muchas gracias a todos ustedes bueno pues vamos a continuar el día de hoy con la segunda parte la segunda parte de las expresiones fonéticas y palabras verdad con las cuales nosotros como latinos no estamos acostumbrados a escuchar aquí en españa pero que yo se las traigo y se las quiero regalar para que cuando ustedes vengan y estén por estos lados pues ya no anden tan perdidos como anduve yo bueno mis estimados amigos vamos entonces a empezar con este vídeo de entrada les quiero comentar bueno al menos en mi caso en mi caso a mí desde niño me enseñaron a dar los buenos días a dar las buenas tardes a dar las buenas noches bueno yo o sea ya casi que por naturaleza o como por inercia en el cuerpo ya ya se me salió yo a un lugar y lo primero que digo buenos días este me puede tal cosa o me puede vender esto o que sea buenos días me puede tal cosa buenos días qué tal me puede hacer tal cosa o me brinda la información de tal cosa aquí he escuchado conste no quiero decir que no usen el buenos días se lo he escuchado unas muy pocas personas pero la mayoría de las veces cada vez que yo llevo a un lugar y digo buenos días lo primero que me dicen hola solamente un hola para nosotros en latinoamérica o al menos para los nicaragüenses el hola es como más informal es como un saludo que de pronto te encontras alguien en la calle y le decís hola 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 adiós qué tal hola pero como saludo así para hablar con alguien que uno conoce como que no me siento cómodo no es que no me sienta cómodo no estoy acostumbrado a ese tipo de saludo y entonces la primera vez que uno lo oye como que como que uno dice ajá y lo demás del saludo y lo demás de la expresión porque no te ha hecho al buenos días qué tal cómo le va a bien y usted a pase adelante o yo estoy acostumbrado a ese tipo de saludos o buenos días cómo le va muy bien en qué le puedo servir algo así pero yo siempre que yo a un lugar y digo buenos días hola sólo el hola entonces ya para que se vayan acostumbrando que sólo que van a escuchar aquí hola así seco seco en el sentido de que no hay más frases pero amigable o sea no quiero decir que es un hola hola de mala fe ni que es un hola mal dicho no es un hola yo yo entiendo que el español es su manera de saludar simplemente con el hola pero en el caso de nosotros latinos pues es otra la manera y ahí viene el choque cultural viene la diferencia que a la vez enriquece nuestro vocabulario porque eso nos hace irlo innovando como una célula que se multiplica y va creciendo y va creciendo bueno el idioma se va innovando y va creciendo bueno otra expresión que es una manera de salud verdad nosotros estamos acostumbrados a si digamos si vemos a una persona sea en la calle sea en un restaurante o sea en cualquier lugar lo primero que hacemos es mi estimado cómo está cuánto tiempo sin verte mucho gusto y de pronto viene el abrazo y qué tal cómo te ha ido yo aquí es las expresiones que he oído solamente es qué pasa y así como de pronto la primera vez que yo salude a alguien hola qué tal cómo le va qué pasa y un qué pasa para un nicaragüense es como que como cuando dos personas están queriendo pelear y entonces le dice el uno al otro qué pasa crees que pase algo no no ya crees que arreglemos esto aquí a los golpes o sea el qué pasa es como bien confrontativo para nosotros no confrontativo sino que como muy crudo como muy tosco como muy qué pasa no lo no lo sabemos abordar así directamente entonces cuando a mí me dijeron qué pasa yo me quedé como que sentí como que quiero ser a dejé yo esta persona como 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 habla o como o como se expresó o no respondió a mi saludo de una manera así más cordial pero luego vine escuchando a otras personas en la calle qué pasa qué pasa que más pues dije yo pues esta es la manera en que el sevillano voy a hablar de sevilla porque eso es lo que yo he escuchado aquí no he andado en otras partes de españa por lo menos aquí he oído que qué pasa 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 contigo hay una canción que así se llama entonces ese qué pasa lo he oído por todos lados y entendí que es la manera de saludarse bueno yo me quedo siempre con aquella cosquilla porque siempre que yo saludo a alguien lo veo hola mi estimado cómo le va mucho gusto qué pasa bueno me quedo esperando yo alguna otra frase pero no pasa entonces bueno cositas que ustedes tienen que ir más o menos manejando y aprendiendo bueno otra expresión y otra manera de comunicarse o de interactuar con las personas es algo que me pasó una vez recuerdo que fui a una tienda ya ni recuerdo qué era y me dijeron este por favor venga mañana a las 9 de la mañana ok yo llegué a las 9 y 10 algo así llegué un poquito tarde y entonces me dice el encargado este que viene a ser usted a que me dijeron que viniera a las 9 de la mañana aquí ok bueno me dice pero es que el que da los números me dice ni recuerdo que era pero me dice que a los números no ha venido bueno entonces que le digo yo espero sí espere entonces al rato veo que un señor y dice me dice qué pasa no nada le digo yo este pues viene a tal hora viene a las 9 y 10 lo me pasé un poquito de tiempo pero es que me dijeron que viniera a traer unos números que me iban a dar un número para pasar aquí así yo soy el encargado me dice pero yo estoy aquí de las 8 30 porque le dijeron que viniera a las 9 pues no sé a esa hora me dijeron que viniera no 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 me dice eso es algo que no yo no sé por qué le dieron otra hora entonces el primer señor que me había atendido salió y entonces dice el caballero que acaba de llegar pero cómo es posible que le digan a este hombre dice tal cosa pero ya este hombre este hombre o sea esa expresión decir así este hombre en latinoamérica o en nicaragua es como que un poco despectiva cuando nosotros nos referimos a este hombre es como este fulano o este sutano o este que no me interesa saber quién es o sea este hombre que está aquí entonces yo esa expresión la oí y me sentí yo como no sé si atropellado no sé si dirán qué delicado este nica no pepe es que no está acostumbrado a ese tipo de expresiones y dije yo pero pues por qué así y allá otro día después en un consultorio médico oigo que dicen quién quién va después así este hombre después este otro hombre bueno dije yo pues entonces esa es la manera en que en que en que tratan o en la manera en que en que en que llaman a las personas o sea este hombre esta mujer mi esposa por ejemplo en un salón de belleza este estaba la otra vez y entonces ella preguntó este le falta mucho decir solamente falta esta mujer y esta otra de por lo menos en mi país digamos este si el señor de los números hubiera referido a mí hubiera dicho bueno fíjense que le dieron información mala a este caballero o a este señor el horario en que tenía que venir a las ocho y media y no a las nueve o por ejemplo en el caso de mi esposa en el salón le falta mucho si sólo falta esta señora y después va esta otra entonces nosotros manejamos ese tipo de expresiones así el señor la señora o falta esta dama y después va esta otra el señor la señora el caballero la dama como una manera de cortesía o una manera más cordial de etiquetar a las personas si ustedes quieren decirlo así bueno un poco de expresiones a la hora que vayan a pedir algún tipo de desayuno o vayan a algún tipo de bar cafetería sería nuestro caso pero aquí son bares resulta que la primera vez que yo fui a tomarme un café yo americanizado nicaraguanizado latinoamericanizado como ustedes quieran llamarme pues yo lo primero que hice fue buenos días mire véndame un expreso y véndame un sándwich y la señora se quedó como que perdóneme dice no perdóname dice este que quiere quiero que me venda un expreso le doy un sándwich entonces a ver qué es lo que usted quiere no qué es lo que tú quieres tomarme dice quiero tomar un café leo negro puro leo este poquito fuerte leo y quiero pan con jamón o algo así ah me dice entonces tú quieres una tostada y un cafelito entonces me tocó aprender esa expresión una tostada no me dijo aquí una tostada no me dijo tostada una tostada quieres una tostada y un cafelito cafelito con l bueno ok véndame eso pues una tostada y un cafelito leo eso fue una vez otro día recuerdo que fui a otro lugar a otro bar y entonces esa vez andaba mi esposa y entonces dice mi esposa voy a pedir yo ahora quiero ver qué tal me va y entonces este le digo yo tenés que pedir no 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 me digas yo voy a ver cómo se pide ok entonces qué es lo que hizo mi esposa mi esposa se paró cerca de la caja donde iban a pedir y estaba así como que disimulando y ella escuchó cómo pedía la otra persona y entonces la una persona que estaba ahí dice quiero que por favor me venda dos manchaditos y dos tapas y entonces yo escucho también y entonces dije yo si el uno es un cafelito que cosa es el manchadito dije yo a ver dos cosas o es un café manchado de leche o es una leche manchada de café pero algo de eso es y las tapas que serán tapas de refresco o tapas de como las tapas de las cacerolas o tapas de algún bowl bueno entonces ya se acerca mi esposa y lo primero que le le dijo fue este antes de continuar a quien se oirían si acerca mi mujer nosotros no tenemos esa expresión de si se acerca mi mujer no nosotros decimos bueno se acercó mi esposa al mostrador y entonces dice por favor le dice que cosa es el manchadito ah le dice es un café no tan fuerte pero lleva leche ah ok pues véndame dos manchaditos y véndame que son las tapas bueno las tapas le dice son son unos pequeños platitos dice donde puede venir una tostada dice con jamón york y aceite de oliva o bien puede este ser un pequeño picadito de carne dice o no véndame véndame las tostadas dice pero ya con el platito le llaman tapas lo primero que yo me imaginé tapas dije yo serán como las del nicaragüense en nicaragua en nicaragua nosotros tenemos una expresión de que a la boca a la boca hay mucha gente que le dice tapas si alguien quiere decir por ejemplo vos tenés una boca demasiado hiriente o que boca la tuya no haya dicen que tapas las tuyas que clase tapas las que tenés o que vulgar que sos de las tapas es una expresión muy nica entre nicaragüense nosotros nos entendemos cuando decimos clase tapa las tuyas hermano es como que dijiste una cosa que era mentira y sos como muy tapudo entonces yo dije que será lo que es eso de las tapas bueno otra cosa a la que se deben acostumbrar y esto lo voy a hacer de una manera como les digo como siempre coloquial y espero que se la tomen en buen plan pero yo he oído que el español es bien redundante en latinoamérica si hay algo de eso pero no se estila mucho pero yo he oído por ejemplo que el español dice me voy a subir arriba o me voy a bajar abajo o sea redunda o repite algo que va a ser por ejemplo yo digo me voy a subir a hacer algo o me voy a bajar pero ya ya como que está de más decir me voy a bajar abajo o sea si voy a bajar ya sé que voy para abajo y si voy a subir ya sé que voy para arriba aquí he oído que dicen me voy a subir arriba o me voy a bajar abajo o vente 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 acá para acá algo así he oído yo vente acá para acá o sea si ya me dijiste vente acá o ven suficiente pero bueno esas son otras expresiones a las que hay que de pronto ir educando el oído vente acá para acá o voy a subir arriba o voy a bajar abajo las cositas del idioma bueno ya una última expresión porque no quiero hacer largo este video es algo que yo escucho de forma muy cotidiana por ejemplo en Nicaragua cuando alguien está molestando mucho o está de necio hombre decimos hombre que molestas que que necio que son ya calmate demasiado necio aquí oigo que son una expresión que dicen que te encanta dar por él aquí les estoy poniendo la frase no es que a ti te gusta dar mucho por él ese tipo de expresiones yo al menos yo no las uso y desde que la escuché dije yo wow un poquito fuerte la expresión pero he oído que esta palabra aquí la usan de forma natural a esa parte anatómica nosotros le llamamos el trasero no de esa forma entonces suena como un poquito fuerte si hay quienes la usan porque no es que nadie la use si hay quienes la usan pero ya la usan cuando van a hacer una 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 expresión muy fuerte o te voy a patear el porque están reventándose a los golpes y ya para cosas muy así bueno mis estimados amigos si hay alguna frase si hay alguna expresión que pronto se me escapó si hay cosas que ustedes quieren compartirme o de las que quieren que yo hable pues yo les agradecería que ustedes me retroalimenten y me regalen sus opiniones ahí en la cajita de comentarios yo les voy a contestar a la mayor verdad posible no les puedo prometer que a todos pero si a una buena parte y pues les agradezco muchísimo si me regalan un like para este video no olviden darle click en el botón suscribirse y click en la campanita para recibir las notificaciones de este su canal favorito que ustedes lo están haciendo crecer y les agradezco muchísimo un beso especial para todos mis hermanos españoles y españolas y todos pues muchas gracias y nos vemos en un próximo video programa en este su canal IberoTips hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!